¿Sabías que la inflamación crónica en tu cuerpo puede afectar seriamente tu salud? Pero no te preocupes, hoy vamos a hablar sobre la nutrición antiinflamatoria. La nutrición antiinflamatoria no es una moda, es una forma comprobada de combatir la inflamación en tu cuerpo. ¿Qué es lo que puedes comer en una dieta antiinflamatoria? Primero, están las frutas y verduras frescas. Están llenas de antioxidantes que ayudan a combatir la inflamación. Como los arándanos, las fresas, las espinacas y el brócoli. Los pescados grasos como el salmón, la caballa y las sardinas son geniales. Son ricos en omega-3, una grasa saludable que combate la inflamación. ¿Qué debes evitar? Bueno, los alimentos procesados, el azúcar y la comida rápida son los principales enemigos. Son altos en grasas trans y azúcares, que aumentan la inflamación. Las carnes rojas y los lácteos pueden causar inflamación en algunas personas, así que es mejor consumirlas con moderación. Ahora bien, no solo es sobre lo que comes, sino también sobre lo que haces. Mantenerse activo y hacer ejercicio regularmente también puede ayudar a reducir la inflamación. Ahora, hablemos de las legumbres. Las lentejas, los garbanzos y los frijoles negros son excelentes alimentos antiinflamatorios. Son ricos en fibra y proteínas. ¿Y sabes qué produce inflamación en el cuerpo? El estrés, una mala dieta, la falta de sueño y algunas enfermedades crónicas. ¿Pero cómo saber si tu cuerpo está inflamado? Algunos síntomas pueden ser fatiga constante, dolor persistente, piel roja o inflamada, e incluso problemas digestivos. Las bebidas también pueden ser antiinflamatorias. El té verde, el jugo de cereza y el agua de limón son excelentes opciones. Y sí, incluso un poco de vino tinto puede ser beneficioso. Cuidado con los alimentos que causan inflamación en las articulaciones. Alimentos como el azúcar, las grasas trans, el aceite de maíz y la carne roja pueden empeorar la inflamación. Para concluir, una dieta antiinflamatoria no es solo una forma de comer, sino un estilo de vida. Comiendo bien, haciendo ejercicio y cuidando tu salud mental, puedes combatir la inflamación. Así que, si te sientes inflamado, ¿por qué no pruebas a cambiar tu dieta? Puede que te sientas mejor de lo que te has sentido en mucho tiempo. Recuerda siempre consultarlo con un profesional de la salud antes de hacer cambios drásticos en tu dieta o rutina de ejercicios. Ahora, hablemos de dos condiciones que afectan a muchas personas, la artritis y la artrosis. Son enfermedades que causan dolor e inflamación en las articulaciones. La artritis es una inflamación de una o más articulaciones. Los síntomas suelen incluir dolor, rigidez e hinchazón en las articulaciones. Por otro lado, la artrosis es una enfermedad degenerativa de las articulaciones que ocurre cuando el cartílago que amortigua las extremidades de los huesos se desgasta con el tiempo. Ambas enfermedades pueden ser muy dolorosas y debilitantes. Pero, ¿sabías que la nutrición antiinflamatoria puede beneficiarte si tienes artritis o artrosis? En la artrosis y artritis, las articulaciones se inflaman y la dieta antiinflamatoria puede ayudar a reducir esta inflamación y aliviar algunos de los síntomas. Además de los alimentos que hemos mencionado antes, los frutos secos, especialmente las nueces, son geniales. Son ricos en grasas saludables, vitaminas, minerales y antioxidantes. Asimismo, las especias como la cúrcuma y el jengibre tienen propiedades antiinflamatorias potentes. Puedes incorporarlas en tus comidas para obtener sus beneficios. Además de la dieta, hay otros hábitos que puedes adoptar para manejar mejor la artritis y la artrosis. El primero de ellos es el ejercicio regular. El movimiento ayuda a mantener las articulaciones flexibles. El segundo es mantener un peso saludable. El exceso de peso puede ejercer presión sobre tus articulaciones, especialmente las rodillas y las caderas, lo que puede empeorar los síntomas de la artritis y la artrosis. La tercera es la fisioterapia. Puede ser de gran ayuda para aliviar el dolor y mejorar la movilidad de las articulaciones. La última es tomar suficiente agua. La deshidratación puede causar rigidez en las articulaciones, así que asegúrate de beber suficiente agua cada día. Recuerda, cada cuerpo es diferente. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Por eso, es importante consultar a un profesional de la salud antes de hacer cambios en tu dieta o rutina de ejercicios. Espero que esta información te sea de utilidad y te ayude a llevar una vida más saludable y sin dolor. Si te gustó este vídeo, no olvides darle un like y suscribirte para más contenido sobre nutrición y salud. Nos vemos en el próximo vídeo.